Cambio heridas por un sueño que me ayude a cumplir ¿Vos te vas a meter a monja, no? ¿Milagro? ¿Vos te vas a meter a monja? Salí Dios me quiere como amiga, no como novia Yo te querría como novia No digas, boludo Mientas ¿En serio? ¿Y la flaca? Andrea ¿Andrea? ¿Y Andrea? ¿Qué sé yo? Andrea es diferente Sí, lo sé Andrea Yo no sé si estoy enamorado de ella, ¿sabes? ¿Y me vas a decir que estás enamorado de mí? ¿Qué sigues? Otro perro con ese hueso Sí ¿Ya se subió a Berlindo? Sí ¿Estás segura vos? El más lindo del mundo Este es mi reino ¿Tu reino? Cuando era chica me escapaba y las mujeres me buscaban por todo el convento y yo estaba escondida acá Ah, qué chica traviesa Acá fue muy feliz De ciboles Maté un montón de monstruos ¿Monstruos? Había uno que lo mataba varias veces Pero había uno que lo mataba así ¿Por qué? Ese monstruo se asesinaba a su mujer después de que ésta le daba un hijo ¿Y el monstruo lo piaba? No, no, no lo sé Miri, vos siempre soñabas sueños tan agradables No A veces soñaba que venía un príncipe en el carvaje negro ¿Qué? ¿También se asesinó? No ¿También se asesinó? ¡Así! ¡Gracias! ¡Gracias!